Durante la toma de protesta del Comité Intersectorial para la Prevención, Violencia, Acoso y Hostigamiento en la Administración Pública, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez Campos, mencionó que desde el primer día se han tomado cartas en el asunto y no se han quedado con los brazos cruzados. La alcaldesa puntualizó que en la administración hay cero tolerancia a cualquier comportamiento que dañe la integridad de las personas. De esta manera, la comisión tiene el deber de impulsar, regular, fomentar y garantizar el derecho de igualdad de trato, de oportunidades y promover un nuevo modelo de prevención y atención que erradique y sancione los diversos tipos de violencia. Ya tenemos un protocolo, ya sabemos quién va a ser la primera persona que va a atender, quién es el segundo, el tercero y cómo se va a hacer, cuidando en todo momento la integridad de las personas, cuidando todos los derechos humanos y sobre todo lo que queremos es que se sientan acogidas, protegidas y sobre todo que actuemos con responsabilidad. Y aquí se toman cartas sobre el asunto y se sancionan los casos que sean necesarios. ¿Qué queremos? Prevenir. Pero cuando sucede un hecho, no nos quedamos de brazos cruzados. Las leyes que de ella emanen, así como los ordenamientos legales y el acuerdo que dio origen al Comité Intersectorial para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual dentro de la administración pública municipal, para desempeñar con lealtad y probidad el cargo que este H Ayuntamiento les ha encomendado. Sí, protesto. Muchísimas gracias. Si así lo hicieran, que el pueblo se los reconozca, sino que se los demande. Muchas gracias. Asimismo, durante la toma de protesta, Ale Gutiérrez indicó que de manera activa se encuentran 20 denuncias, de las cuales 5 son por acoso y hostigamiento sexual, mientras que 15 son por hostigamiento laboral. De enero a septiembre del 2022, el Instituto Municipal de las Mujeres, a través de las áreas de trabajo social, legal y psicológico, ha atendido a 8,764 mujeres, mientras que durante el primer año del programa Mujer a Salvo, 1,390 mujeres han sido atendidas. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.